¿Qué cámara miro? Sí, quería saber qué tipo de ácido y cuánta cantidad es necesaria para hacer desaparecer 70 kilos de carne. Mi nombre es Iván, Iván Santander. Ser asesino no es fácil, no es fácil. Por eso hay tan poquitos, es difícil, es algo que te tiene que gustar. A la gente le va el morbo. O sea, nos gusta un asesino, aunque la gente no lo confiese. Yo ese tipo de cosas las tengo que reportar a la policía. Está todo lleno de terroristas, de gente que crea drogas. Uno no elige de la noche a la mañana ser un asesino. Es algo que te elige a ti. ¡Gracias!